Desde el Campo, con Fernando Sillonis. Buenos días, Martial. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal? Quería comentar acerca del tipo de noticias que estamos expuestos todos los peruanos. Muchas de ellas dan cuenta, pues, de desastres naturales, cosa que no es la primera vez que ocurre, pero también dan cuenta de la incapacidad absoluta del Estado de reparar los daños, de hacerle frente a estos desastres naturales. Vemos presidentes de la República y ministros que no saben qué hacer. La verdad que se nota, se nota que no saben qué hacer frente al desastre. Más allá de hablar bonito, ofrecen mil cosas, por supuesto discrepan de todas las críticas, pero no saben qué hacer. En el fondo, no saben cómo afrontar el desastre. También se ve a gobernadores y alcaldes que no hacen absolutamente nada, más allá de quejarse de este gobierno central que, a su vez, no sabe qué hacer. En resumen, vemos el caos. El caos que ustedes, los periodistas, dan cuenta todos los días, mañana, tarde y noche. La verdad es que estamos viviendo un esquema caótico, ¿no? Pero también muchas noticias, Marcial, dan cuenta de desastres morales, ¿no? La corrupción, la corrupción aparece mañana, tarde y noche. Congresistas colineros, como estamos viendo todos los días, que le cobran a sus trabajadores una fracción de sus sueldos. No entiendo por qué. Eso es corrupción pura y dura. Esto del procurador anticorrupción que contrata a su pareja sin ningún mérito profesional, más allá de ser su pareja sentimental, realmente es otro escándalo de corrupción, siendo procurador anticorrupción. O sea, es el funcionario que tiene que velar por la moralidad en el Estado, pues él es el primero que lo incumple. Después, funcionarios municipales que extorsionan a pequeños empresarios es el pan de cada día. Conclusión, Marcial, los cuatro servicios básicos no existen. Me refiero al agua potable para la población, a la salud pública, a la educación estatal y la seguridad. Agua, salud, educación y seguridad no existen para la población. Y la explicación es este Estado inoperante y corrupto que estamos viendo todos los días. Entonces, termino agradeciendo a la prensa peruana, y esto no es un cumplido Marcial a Radio Exitosa, sino a muchos otros periodistas que están haciendo las funciones de fiscalización del Estado cuando la debieran hacer los congresistas, los procuradores, el Poder Judicial, la Fiscalía. Pero no, en nuestro país es la prensa la que está fiscalizando, desenmascarando y denunciando toda esta inoperancia, tanto en el ámbito operativo como en el ámbito moral. Y gracias a la prensa, tarde o temprano tenemos que profesionalizar al Estado, tenemos que despolitizar los servicios públicos y tenemos que moralizar al Estado porque realmente nos está llevando de muy malas maneras al caos de Marcial. Sí, pues, Fernando, sin embargo, la empresa privada ha demostrado que la economía puede avanzar a pesar de esta desgracia, ¿no? Porque, como tú has dicho, todo está de cabeza. Efectivamente. La agroexportación en Piura tiene cifras y efectos muy importantes, ¿no? Insisto, el agua le hace bien a la agricultura, aunque las noticias den cuenta de desastres, pero le hace mal a la parte urbana porque ha sido muy mal construido. Ahí también la construcción está agazapada. Pero al campo le hace bien, así que bienvenida el agua para la agricultura. Ese es un poco mi fuerte, Marcelo. Bien, Fernando, gracias. Gracias, Fernando. Ha sido Fernando... Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, Fernando Silloniz. Ha sido el bloque desde el campo con Fernando Silloniz. Sí, Silloniz.